Lo que se hizo es una adecuación a la situación que mucho antes de lo que la ordenanza preveía, la empresa implementa el sistema del boleto combinado de la tarjeta magnética en los próximos días. Así que en función del sistema que se ha planteado es que se ha tomado una pequeña modificación a la definición de cada uno de los abonos. Eso es lo que se ha hecho, pero la tarjeta estaba aprobada desde febrero de este año. ¿Cuáles son las modificaciones? Es una pequeña modificación donde plantea el número mínimo de boletos que se deben adquirir para el abono y algún cambio en cuanto a la posibilidad de que quien no pudiera acceder a ese número mínimo por un trámite pueda realizarlo en una menor cantidad. ¿Cuál es ese número? El número mínimo es 48. ¿Cómo quedaría entonces de ahora en más el funcionamiento de este servicio? Bueno, el boleto común que va a tener una tarjeta sin personalizar, el abono que va a tener una tarjeta personalizada a la cual para acceder hay que hacer una compra mínima de 48, en el boleto común solamente 10 pesos, y los demás boletos que ya están implementados, los boletos subsidiados, por así llamarlo, que tienen que ver con el boleto obrero y el boleto estudiantil. Y hay un boleto extraordinario para aquella persona que no tenga tarjeta, va a estar pagando un boleto que va a salir un 20% más del boleto común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!